¡Ay, qué prestoso estar en un crucero! Además, traje una caja sebra Y pienso estar todo el día en fila y de folicia ¡Eh! ¿Hacemos noto, John? ¡Venga! ¡De acuerdo! ¡Sí, sí! ¡Corge! Limea, limea, el tinitini, bola de Dios Báilenlo en Perlora y también en Villayón Da el tinitini a la pantalonera Que antes era fea y ahora gaya espera Lo baila el Sporting, lo baila el Oviedo Lo baila el Marina, lo baila el Cadavedo Lo baila el Mieller, lo baila el Rebicamago La Vina de Lorenzo y también el Dial El tinitini baila la Asasina Un, el Epiléptico Dos, el Cagallón Tres, el Calatrava Cuatro, el Tiriareces Baila el Tinitini, baila el Tinitini Lo baila la Catus, lo baila Gekini Bailenlo en Pimiango, bailenlo en Pimiango Bailenlo en Santianes, bailenlo en los Vascos Bailenlo en los Vascos Bailenlo en los Vascos Vaigas son de Vagas Vanel nos dice Da que restalla En los Arenales había un funeral Pusieron Tinitini y petaron el Llagar Llagar, Llagar, Llagar El Tinitini baila la Asasina Un, el Epiléptico Dos, el Cagallón Tres, el Calatrava ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja con mi máquina! ¡Jajaja que lleva el castrón! ¡Jajaja conmigo! ¡Jajaja! ¡Jajaja conmigo! ¡Jajaja conmigo!